Tenía que llegar y llegó. Estamos en el partido de vuelta contra Charlas de Fútbol. Bueno muchachos, bienvenidos a vuestra casa. Una casa en la que no os recibimos bien, como creo que es evidente. Yo ya estoy tenso porque aquí hay una persona que me ha recibido con una camiseta que no me gusta. No me gusta. No me gusta que este tipo, tipejo, vaya a molestar a la chica. No caerás en su provocador. Es un provocador. Y encima me han puesto la pantalla muy lejos. Y yo no veo. La pantalla muy lejos es a un metro. Tampoco estamos hablando de que está aprovechando. La vuelta está siendo incluso más complicada que la ida. ¿Dónde tenéis vosotros la pantalla cuando estuvisteis en charlas de fútbol? Aquí. Realmente a dos centímetros. Es demasiado cerca. Es cierto. Bueno, ya sabéis cómo funciona. Ya sabéis cómo funciona esto. Somos dos personas que solemos jugar al FIFA y dos personas que no suelen jugar al FIFA. Y en el partido... Porque tiene vida privada. Exacto. Una vida social. Y yo dedicamos toda nuestra vida a esto. Y en el partido de ida hubo un resultado que podéis ver en su vídeo. Por si alguno no lo ha visto. No hacemos spoiler. Con tu net. Y ahora estamos en el partido de vuelta y vamos a seguir las mismas normas. Es decir, que vais a elegir un equipo de la Liga Española dándole tres veces aleatorio. Y nosotros un equipo de la Liga Inglesa dándole también tres veces aleatorio. Y os toca primero a vosotros. Estoy muy nervioso. Sí, estoy muy nervioso. Juan, ¿le quieres dar tú que tú tienes mucha...? Sí, porque tú eres gafes. Bueno, la última vez dijo, yo doy suerte y tal, huesca. Es que yo quería huesca. Vale, ¿le quieres dar tú? No, esta vez te voy a dejar que lo des. Vale, venga. Tres veces y lo que salga. Vamos allá. Una, dos y tres. Adiós. ¡Como yo! El Valladolid, tío. El Valladolid, nen. ¿Vale, vale? El Puzela. Ile, tú tres veces al cuadrado. Yo tres al cuadrado. Tres veces. A la redonda no, ¿no? Tres, venga. Una, dos y tres. ¡Hostia! Los muchachos. Bueno, muchachos de marco. Los muchachos. Este es partido, es el soñado. Sí, es verdad. No, no, perfecto, perfecto. Pues vamos allá. Yo no sé por qué hemos celebrado lo del Valladolid. Lo que lo estoy inventando, tío. O sea, porque es tu equipo y es grande. Porque es que con el Valladolid no podemos perder. Es verdad. Vamos a ver. Tú dices la equipación. Yo creo que así vamos. Tú dices lo que quieras. Así vamos bien, ¿no? O espera, nos ponemos de negro. De vosotros de local. Y que tenemos que ponernos a unos colores que nos distingamos. Perfecto, perfecto. Los muchachos están listos. Vamos allá, ¿eh? Se ponen en ultra defensiva estos cerdos. Salimos jugando, mira. Desde aquí, ya. Vamos. Yo quiero ser... Eres el rojo, ¿eh? Eres el rojo. Tío, lo peor es que es azul y molado y yo como no veo de lejos... Toma. No distingo. Pero ¿por qué no se haya poniendo pegas? Qué bien, Ile. Eh, R2. Pero bueno, eh... Pero bueno. Pero ese cate que nos acabamos de llevar. Tío, en minuto uno. En minuto dos. Pero Waldo, asesino. ¿Cuál era para correr? El R2. El R2, por Dios. Ahí cae el fuego. Ahí va. Bueno. ¿Has visto cómo lo he hecho? Vale, la tenemos, la tenemos. Me acaban de volar, ¿eh? Ya, Juanjo, tócame. Ahí, la tienes, la tienes. Sí, no sé a qué venís aquí, yo creo. No, la eres tú. Leal. Leal, tenía que despeje. ¿Es no leal? Toma, desprisionados. Estoy muy tenso, Leal. ¡Qué bien! Por favor, tío, presiona algo. ¿Tú, yo? ¿Cómo? No te convences, no. Acerramos. Dos cerdos. ¿Han salido? Por favor, quédate de lejos, hombre. ¡Olear, suelta el balón! Muy bien, muy bien. ¿Has visto lo he hecho? Sí, está listo tú. Yo tampoco veo muy bien en esta distancia. ¡Qué bien! Y me voy. Calvert-Lewin, si es que... No, no, no me la quites. Tenemos a Calvert-Lewin de... Eso lo quería despejar, mía. Y salimos. No, 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 no. Ponlo, ponlo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, a ver! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Calvert-Lewin, macho. Han entrenado. Han entrenado. Han entrenado. ¿Quién nos iba a decir que vamos a acabar celebrando un gol de Calvert-Lewin, tío? No me falta que... ¡Claro que sí, a ver! ¡Dios mío! Presión alta, ¿eh? Presión alta. Hemos mejorado muchísimo, estoy viendo. ¡Qué va! Bien, por favor, corre un poco. ¡Cate! ¡Hala! Hombre, hombre. ¿Tú vas a dejar las cosas? Vale, vale. ¿Todo el proceso, eh? ¡Rito! ¡Tú te tiras mucho al suelo, tío! ¡Ya te pones! ¡Pues sí! ¡Qué bien! ¡Eh, fantástico! ¡Qué fuerte! ¡Qué bien! ¡Qué fácil! ¡Mira! ¡Oh! ¡Te has gustado ahí, eh! Juegos ardios. Pero pasé. ¡Cérate! ¡Cérate! Bueno, 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 ¡cómo te estás gustando, macho! ¡Cómo te estás gustando! Sí, sí, eh. ¡Pásala! ¡Estás! ¡Qué bien! ¡Ha tocado bola y tibia! ¡Qué calidad! Pero bola. El árbitro es inglés otra vez. Ojo que nos descomponemos, eh. Los muchachos nunca se descorpan. ¡Zas! ¡Toma! ¡Zas! ¡Joder, cómo estoy! ¡Zas! ¡Joder! Estoy poniendo a todo el mundo. Por encima. ¡Ah, no sé si a favor! ¡Coño! Vale, por ti. No sé muy bien qué acaba de pasar, pero... ¿Para qué no te lo retrotas, tío? Salimos, Olear. Tenemos la posesión, estoy contento. ¡Qué bien! ¡Tú solo! Aguanta, aguanta. ¡Sigue, ni me la ves! Bueno, te has escorado un poco, eh. ¡Otra! ¡Madre mía, hombre! ¡Madre mía, hombre! Os tengo que despechar una cosa que día a chutar. ¡Madre mía! ¡Qué día a chutar! ¡Están pegando un baile, eh! ¿Pero esta jugada de fantasía que te has marcado? En realidad, solo es por arriba hacia adelante. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me he echado! ¡Que quería chutar! ¡Madre mía, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, se quita Masip. Masip está... No, no, no está rindiendo. No está rindiendo. El tema es quién tenéis... Espérate, que no tenéis portero. Ah, Joel, Joel. Bueno, lo veo justo. Bueno, hemos visto que Masip no... Lo veo justo. No, es que estaba enfermo. El tema... El tema del ultra defensivo no lo vais a cambiar. Ahí está. Ahí está. ¡Qué amigo! Vamos a ponerla equilibrada para poder tener jugadores. ¡Ja, ja, ja! Seguimos con... Seguimos con lo mismo. ¡No llegamos a la área! Cates. Cates, oleada. A ver si nos van a expulsar a alguien, eh. ¿Qué? ¡Cago en la puta! ¡Pero bueno! ¡Cago en la puta! Para evitar el sliding challenge. ¡Pero te he... ¡Dios! Falta, penalti. ¿Qué? ¿No falta, pero qué citas? ¿Penalti? ¿Pero qué has hecho? ¡Ah, no, no, no! Un momento. ¿Quién soy yo? Ah, te lo decía yo. ¿Quién soy yo? Tú, con que no toques ningún botón ahora, nos confundimos. Un momento, un momento. Esto lo doy yo. Es que lo estoy buscando, eh. Espera, que salimos corriendo, además. ¡Ay, Dios! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Hombre, pues nos la han puesto. Nos la han puesto a la escuadra. ¿Qué te voy a contar? ¿Pero qué ha sido esto? ¿Qué te voy a contar? Pues que nos han metido un buen gol. Nos han metido un buen gol. ¿Cómo es? ¿Qué chido? También yo he sacado un jugador de la barrera corriendo. Que puede que haya favorecido. ¡Pero qué locura es esta! ¿Dónde nos la ha puesto? ¿Qué locura es esta? Bueno. Nosotros ya hemos ganado la calidad. En la calidad hemos ganado. Mira los muchachos de Marcos. ¡Va cómo se tira! ¡Va, viva, viva! ¡Fíjate! Diego, tirad los cables. ¡Qué bien! ¡No los suba! ¡Ay, Dios! ¡Oy, hombre! No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal, Olear. No ha estado mal. ¡Uy, que la hostia que la has dado con amarilla! ¡Ay, la hostia que la has dado con amarilla! ¿Qué pasa? ¡Contra el viento! No se ha hecho un favor el árbitro, ¿eh? Bueno, Cate, ¿cómo se está rifando? Mira. ¡Qué bien! ¡Bueno! ¡Venta, Leal! ¡Bien, Olear! ¡Bien, Olear! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! Estamos sufriendo, ¿eh? Estamos sufriendo de lo lindo. Salimos, Olear. Bueno. Bueno, a la cara. Pego, pego. ¡Joder! La mente mal, la mente dando vergüenza. La mesa se ha oído peor, ¿eh? Me gustan los focos. Es verdad que se están. Los focos van jodidos, ¿eh? Y no me ha gustado nada lo que acabas de hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juan, es tuyo! No te puedo creer. ¡Qué nada! ¡Madre mía! ¡Qué mierda, tira! Olear, ponte un poquito las telas, ¿eh? Que esta jugada no me ha gustado nada. Salimos. ¡Uy, qué maldito! Bueno, pero no se ha dado la segunda parte. Me ha pillado el detrás. Estamos, hemos probado muy mal. Hemos acabado muy mal. Esa última jugada no me ha gustado nada. Llevamos dos tiros, dos goles. Bueno, ¿cuántos tiros apuesta? Las estadísticas son los traes. Somos lamentables. Jugamos atrás. Estamos muy... Nosotros todavía no nos hemos pedido perdón por ningún pase, ¿eh? O sea que... ¿Qué haces? Este sí es digno, he pedido perdón. ¿Qué has hecho? Muy bien esa cobertura. ¡Oh! No me la he esperado. Joder, olearlo que acabo de hacer. ¡Muy desastre! ¡Uy, Dios! Yo es que me la quito rápidamente porque me van a pegar una leche. ¿Y esta jugada? Pero... ¡Hombre! No sabía que estamos jugando a luego el gc este. Un poquito arriba aquí si te has venido, ¿eh? Me cago en la puta. ¡Ojo! Uy, no, que se viene. ¿Y eso? ¿Cómo se hace? ¡Uy, chuchuchoy! ¡El medio, el medio, el medio! ¿Pero qué centro es ese, por favor? Dale solamente una vez. Porque dos veces es razo. Bueno, es más directo y más... Me ofrezco, me ofrezco. ¿Sabes qué? Vuelta a Pickford. Vuelta a Pickford. No te fieles demasiado de Pickford, ¿eh? También te digo. Ya te he dicho que no te fieles mucho de Pickford. ¡Cate! ¡Muy bien! ¡Predigo! ¡Toma! ¡Toma velocidad! ¡Cate, ¿dónde lo has quedado? Y sale. ¡Toma! ¡Oh! Y nos vamos. ¡Muy lento, tío! ¡Y nos vamos! ¡Ve tú, ve tú, ve tú! ¡Espera! ¡Vaya hostia! Me acaban de dar. Bueno, Bernard tiene la tibia de sombrero, ¿eh? ¡Mmm! ¡Muy lento! ¡Vaya hostia! ¡Me mando vibrado! ¡Me mando vibrado! ¡Salimos! ¡Ay! ¡Voy amenonazo! Tenemos a André Gómez muerto, ¿eh? Pero muerto. ¡Ay, ay, no me gusta esto! ¡No me gusta esto! ¡Viene! ¡Gris ha ganado! ¡Vaya gay! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡El palo, Dios! Olear, se repita la historia. Se repita la historia. La suerte está de nuestro lado. ¿Qué hace este, tío? ¿Qué hace? Esto solo puede apelar a la forma. ¿Qué hace este, tío? ¡Hostias! ¡Vétela! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Me he tirado? Es que se ha quedado muy cerca, tío. Creo que nos ha meado a Liverpool. ¡Bien, Juan! Me gusta cómo está jugando. ¡Bien! ¡Hasta, que si estoy jugando mejor que vos! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a abrir un poco el juego, Olear. Bienvenido. Vamos a calmarnos. Arriba, ¿eh? La he mandado a Anfield. Que la he mandado a Anfield. ¿Ah, no? No, creo que no. Creo que sí, Dios. Pues porque me ha salido así. Me lo paga a mí. Bueno. ¿Tú ya? ¿Estás quitando ocasión? Un momento, porque si viene el kate. Hostias. Este eres tú. Ah, pues toma. El medio, el medio. ¡Por Dios! ¿Qué fuiste? Menos mal. Creo que ha tirado su portería. Hace como 10 minutos que no sé cuál soy. Minuto 76, ¿eh? Pues ya está. ¡Qué bien! Invierno, por favor. Están muy lentos, tío. No puedo hacer nada. Tengo jugadores. ¡Para la pierna! ¡Qué maravilla! Acaba de cerca el Berluín. ¡Vamos, sigue! ¡Otra! ¡Ay! ¡Ay, mamá! No me lo puedo creer que sea tan chupón, tío. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Leal! ¡Qué golazo, Leal! ¡Qué golazo! ¡Me lo apunto! ¡Me lo apunto! ¡A ver, empujad! ¡Chito! Muy bien, Oleal. ¡Carajo! ¿Y tú decías que era bueno? Pero, tío, ¿qué culpa tengo hoy aquí? La gente está viendo cuál es mi color y cuál es el tuyo. Has aguantado muchísimo. Me has puesto muy nervioso. Lo hemos puesto. La hemos puesto. ¿Tienes la puerta tres goles? La verdad es que es una realidad. Es una realidad. Mira en medio. No lo digas en alto, que nos escuchan. Vamos a muerte. ¡Eh, Dios! Ok, reparte. A ver si has vuelto. ¿A dónde se ha visto el todo? Vamos a ir saliendo. Cuenta para las tenis. Muy bien, Calvert-Lewin, ¿eh? Como en su vida está jugando el tío. Bueno, vamos. Ahí te ha ajustado un poquito. Estoy repartiendo ya. ¡Qué bien! ¡Qué mal! Ay, 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 ahí está. Ahí está. Por favor. ¡Vamos! ¡Perro! 9,89. 89,5. Van a por el balón. No lo pueden coger. Déjame cogerlo, tío. No, no, no. ¡Venga! No pasa si el tiempo de la chica. ¿La cuestión perder tiempo? Bueno, Ili, empieza la guarrería y esto lo va a representar. No, quería más atrás incluso. Fíratela, fíratela. Madre mía, qué peligro lo que estamos haciendo, macho. No, hay que quedársela. Balón. Claro. Ya lo tenemos, ¿no? Calvert-Lewin. Tom, por favor. Hombre, hombre, árbitro. ¿Tú habías quitado? Falta. Deja de repetir. Quiero que observen lo que nos acaban de hacer. Porque es que veo que le están protestando. ¡Qué cerdos! Sácala del estadio, Ili. Sácala del estadio. ¿Has hecho yo? Sí, sácala. ¿Con quién le doy? Con el cuadrado, con toda tu vida. Ahí está. Calvert-Lewin, a por ella. Bueno. Lo ha sacado, pero por el lado que no quería. Ay. No me jodas. Vale, fuera. Tú ya. Cate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero déjala seguir. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde quiero? Ah, ya está, ya está. Se ha acabado. Pensé que había más falta. Bueno, saludo. Marco Silva, con un señor calvo. Bueno. De Valladolid. No sé si se hace desarrapado. Bueno, muchachos. Bueno, enhorabuena, Sofío. Enhorabuena. Buen partido. Es verdad que ha sido. Mira, Guilfi. Dos intentos, dos goles. Hemos vuelto oficialmente… Habéis hecho tres intentos, tres goles. Hemos vuelto oficialmente a dar asco. Cinco tiros, tres goles. ¿Tres tiros a puerta? Tres goles. ¿Y nosotros cuánto? Cinco tiros a puerta, dos goles. La efectividad de lo nuestro. Eso está clarísimo. También hemos dominado la posición. Todo está bien. Pero los goles bonitos los hemos marcado nosotros. Es verdad. Es verdad. Se pueden quedar con eso si quieren. Es verdad. Así nos tenemos que quedar. Pero esto ha sido un golazo. También se digo. Con el exterior sin venir a cuento. Yo no he marcado ninguno de los tres, ¿no? Creo que no. Bueno, muchachos. Hasta aquí el partido de vuelta. Creo que ha sido cuanto menos emocionante. Lo jugaréis vosotros. No me ha sido más goles que la última vez. Esto se agradece. Eso es verdad. Eso es verdad. La gente. Porque es verdad que en los comentarios de la ida eran demoledores. En fin, muchachos. Si os ha gustado el vídeo. Y sobre todo si queréis otro partido. Pues ya sería como la segunda ida. Pero lo que queráis. Hacednoslo saber en comentarios. Y si os ha gustado el vídeo. Dale a like. Suscribíos al canal. No solo a este. Sino también al de charlas de fútbol. Y dale a la campanita para enteraros de todos los vídeos que vayamos subiendo. Nos vemos en el próximo. Hasta otra. Chao. Madre mía. ¿Qué gol de falta? Tío. Swear you'll never see anything like this ever again.